Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia del Perú. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre el gobierno de José de la Ribagüero. Es el primer presidente que es elegido después de San Martín. Entonces vamos a conocer algunos hechos sumamente importantes. Entonces recordaremos que solamente pues Ribagüero va a estar durante un periodo muy corto, ¿no? Entonces vamos a conocer sobre José de la Ribagüero. Debemos mencionar que José de la Ribagüero pues era un profesor de la independencia hispanoamericana y va a ser elegido por el Congreso como el primer presidente del Perú. Gobernó el Perú entre el 28 de febrero de 1823 hasta el 23 de junio de 1823, fecha en que el Congreso de la República dispuso que dejara el mandato de jefe supremo. Entonces, como les mencioné, va a ser un poco corto, por así decirlo, para la historia republicana sobre lo que vendría a ser este periodo de gobierno. Recordaremos que José de la Ribagüero pues se da a la paralela con lo que vendría a ser casi finalizando las inspecciones, la corriente libertadora del sur e iniciando la corriente libertadora del norte. Entonces lo que hoy día vamos a remarcar son hechos que se van a ir suscitando en la paralela de este acontecimiento. Primero debemos tener algunos datos generales. El nombre es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. El rango que tenía en aquel entonces el señor era pues de gran mariscal del Perú. Además fue un prócer de la independencia hispanoamericana, como ya lo mencioné. Fue el primer presidente del Perú, fue el primer jefe de Estado peruano en lucir la banda presidencial el 4 de marzo de 1823. El periodo de gobierno va a ser desde el 28 de febrero de 1823 hasta el 23 de junio del mismo año. Fue elegido y también va a ser dispuesto por el mismo congreso de la república de aquel entonces. Esto pues corresponde a la etapa republicana de nuestro país, ¿no? El periodo de la historia del Perú se le conoce como la fundación del Perú. Vamos, como les mencioné el día de hoy, vamos a hablar acerca de los principales acontecimientos que se van a suscitar. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? Vamos a verlo en unos cuadros sobre qué datos, qué hechos se suscitaron durante el interregno de este mandato. Como primer hecho o principal acontecimiento debemos mencionar que se va a organizar y se va a mejorar el ejército, ¿ya? Entonces lo que se buscaba era pues aumentar de cierta u otra forma los efectivos peruanos. Como segundo punto se puso pues al frente del ejército peruano al general Andrés de Santa Cruz. También se va a ordenar al comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente formar fuerzas de reserva en la provincia del norte, específicamente en el departamento de Trujillo. Se ordenó también al coronel Ramón Castilla la creación del cuarto escuadrón de Úsares, ¿ya? Luego también se da lo que vendría a ser la formación de la primera escuadra peruana al mando del vicealmirante Jorge Martín Guise. Entonces, como podrán observar, son los principales hechos que van a suscitarse al inicio del mandato de Río Agüero. Ahora, luego de esto también se va a dar lo que vendría a ser la creación de la escuela naval. Una escuela que hasta hoy en día está pues permanente. También se va a dar el hecho de que se va a bloquear permanentemente la costa para defender de las incursiones realistas. Recordaremos que para ese entonces todavía pues los españoles resistían al abandono de nuestra patria, ¿no? Entonces, como lo mencioné al inicio, este pues es un periodo donde... que va a abarcar justamente en el periodo que va a estar San Martín y en el periodo que va a estar Simón Bolívar. Ya también recogió el papel moneda emitida bajo el protectorado de San Martín. Ya, entonces también va a buscar consolidar el proceso de independencia enviándose misiones diplomáticas a la Gran Colombia, Chile y Argentina para solicitar la ayuda inmediata. Es decir que el Río Agüero pues va a pedir de alguna u otra forma a los otros países, como ya les había mencionado anteriormente, la ayuda, ¿no? La ayuda de otras... de otros estados que estaban pues... o vecinos, como lo que queramos llamar. Ya, entonces se pidió la ayuda. También el ministro general Mariano Porto Carrero pactó con Simón Bolívar en Guayaquil un auxilio de 6.000 hombres equipados y pagados por el Perú. Es decir que el ministro general Mariano Porto Carrero pues va a llegar a un acuerdo con Simón Bolívar en Guayaquil para que puedan pues venir, traer soldados, ¿no? Entonces, como les mencioné al inicio y lo vuelvo a mencionar, es de que los sucesos que vamos a ver a continuación pues son hechos que han marcado o se han dado en relativa... en paralelo con lo que venía sucediendo con San Martín y con Simón Bolívar. También otro hecho es que se va a darse el 23 de abril de 1823, donde llegaron al Callao las primeras tropas gran colombianas junto con el general José Antonio de Sucre, que había sido pues el enviado de Bolívar. Recordaremos en la clase pasada, les comenté, ¿no?, que Bolívar va a enviar a Sucre para una serie de batallas en nuestro país. Entonces, también el diplomático José de la Rea y Loredo va a lograr conseguir un empréstito del gobierno chileno, ayuda en hombres y materiales para continuar la guerra de la independencia. Recordaremos que la independencia, como ya les mencioné en la clase pasada y lo recalco el día de hoy nuevamente, la guerra de la independencia no es pues el día que se declara la independencia, no. El proceso de independencia va a continuar hasta las dos últimas batallas que lo vimos en la clase pasada. Además, se va a permitir también el ingreso de capitales ingleses por un equivalente a 1.200.000 libras estalinas. Este pues va a ser el primer empréstito de la historia republicana de nuestro país. Ya para el año o para el mes de mayo de ese mismo año, se va a emprender pues la segunda campaña de intermedios, o se le conocía como puestos del sur, que va a ser pues comandadas por el general Andrés de Santa Cruz y el jefe del Estado Mayor, Coronel Agustín Gamara. Luego, la segunda gamara de puestos intermedios, como ya lo mencioné en la clase pasada, tenía pues la intención de atacar a los españoles que aún dominaban todo el sur peruano. Para ello, pues se crea un escuadrón formado solamente por peruanos. Entonces, desde un inicio, y como les mencioné, los españoles se resistían a abandonar, se resistían a dejar lo que ya tenían pues gobernando. Santa Cruz desembarcó en sus fuerzas en Iquique, Arica y Pacocha y avanzó sobre el Alto Perú. Posteriormente, el coronel Agustín Gamara ocupó Oruro y Santa Cruz La Paz. De esa forma, en aquel entonces, Virrey Lacerna pues envió al general Jerónimo Valdés para que atacaran pues a Santa Cruz, produciéndose de esa forma lo que se conocería como la Batalla de Cepita, que se va a dar el 25 de agosto de 1823. Santa Cruz también ordenó en ese mismo interregno la retirada del ejército patriota hacia la costa, que venían siendo perseguidos muy de cerca por las fuerzas de la Serna y Valdés, a la que se le va a conocer como la Campaña del Talón. Santa Cruz también va a llegar al puerto de Hilo, donde va a embarcar con 700 hombres que habían sobrevivido a la Batalla de Cepita. Terminada la campaña de intermedios, como les dije en la clase pasada, fue un fracaso para los patriotas. Fue un fracaso por parte del gobierno, ¿no? El jefe realista, José de Cantarac, va a avanzar pues desde la sierra contra la capital. En ese entonces, Lima estaba desacuarnecida, es decir, estaba desprotegida. Ya para el 16 de junio de ese mismo año, Ribagüero pues ordenó el traslado de los organismos del gobierno y de las tropas a la fortaleza del Real Felipe del Callao. Desde ahí, pues, van a empezar a enfrentarse. El 19 de junio de 1823, las fuerzas españolas ocuparon Lima. Por aquel entonces, el Congreso resolvió que se trasladaran a Trujillo los poderes tanto ejecutivo y legislativo. Entonces, el Congreso también crea, pues, de alguna u otra forma, un poder militar que confió al general venezolano Antonio José de Sucre. Y ya posteriormente, pasando ya a la etapa de Bolívar, se va a aceptar, pues, se acepta y se apoya el ingreso de Bolívar, donde se va a conformar una delegación para que puedan solicitar la colaboración personal de Simón Bolívar en la guerra contra los españoles. El Congreso, en aquel entonces, va a conceder a Sucre facultades muy parecidas a la de un presidente que tendría en aquel entonces mientras durara la crisis, ¿no? Entonces, Sucre, por un momento, solamente por el interregno, va a estar al mando, ¿no? El 23 de junio también, el Congreso dispuso que Ribagüero dejara el mandato del Jefe Supremo. Es decir, le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted lo relevamos de su cargo de presidente. Obviamente, Ribagüero no va a aceptar o no va a acatar tal disposición, la disposición que había sido impuesta por el Congreso, y se va a embarcar a Trujillo. En Trujillo va, pues, a crear una forma de un nuevo gobierno. Desde allí se van a empezar a enfrentar contra los mismos españoles y contra los mismos patriotas, ¿no? Que estaban siendo identificados. Todo porque Ribagüero no quería, pues, perder la posición de poder que tenía en aquel entonces. Ahora, vamos a hablar sobre el caos de 1823. A consecuencia de estos actos, el Perú entra, pues, en un caos, ¿no? Yo justamente les hablaba en la clase pasada acerca del caos, y justamente se refería a este suceso, ya que el 16 de junio de 1823, Canterac, pues, decide invadir Lima. Una vez invadida Lima, Canterac, Ribagüero y el Congreso se refugian en el Real Felipe. El Congreso, como ya lo mencioné, va a destituir a Ribagüero. El Congreso le entrega a Sucre el mando político y militar, y Ribagüero se retira a Trujillo y forma un nuevo gobierno, es lo que les mencionaba. ¿No? Entonces, desde allí, el Congreso, pues, nombra como presidente, en aquel entonces, también, Torre Tagli. Entonces, un hecho inédito es, pues, que hubo dos presidentes, por un lado, Ribagüero en Trujillo, y Torre Tagli en Lima. ¿No? Entonces, Ribagüero, pues, quien era respaldado por las fuerzas dirigidas por Santa Cruz y Gamarra, y Santa Cruz y Gamarra son derrotados por los españoles. Ya para el año de, para ese mismo año, pero para la fecha del 25 de agosto, Ribagüero fracasa cuando sus fuerzas dirigidas por Santa Cruz y Gamarra son derrotados por los españoles en la batalla de Sepita. Entonces, de esa manera, pues, vamos a poner fin a lo que vendría a ser el gobierno de José de la Ribagüero. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.